La Farra Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida Me duele el corazón al no ver A mi guambra querida que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Ya tu sabes Y uno o un carmitos jantero Que suene, que suene Vente mamita vamos a bailar Vente mamita vamos a gozar Con solo suena rico La Farra privada Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida Sin verla mi guambra querida Ay que angustia que tengo de llorar Sin verla mi guambra querida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida No se como podre consolar Esta triste pena de mi vida Me duele el corazón al no ver Amigo guambra querida Amigo guambra querida Que tanto la quiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Porque ella es la única mujer La que en este mundo yo prefiero Ae 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 moviendo la cadera Ae 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 las barras y baleras Ae 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 a Ae 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 Gracias por ver el video